o lo que sea, pues, que lo comunique hacia dónde va. Pero solamente que nos lo comunique por teléfono a nosotros nada más, que no lo vea la ciudadanía. Claro. A ver, sí que a lo mejor habría que mejorar el tema de la afonía, ¿sabes? Porque ahora mismo hay instalados dos aparte de este, creo. Sí, Sandenís, Valente y este. Pues en cuanto al presupuesto aumente, tener uno más al norte, por ejemplo, donde has dicho, en la de Annensburg, y uno más al oeste también estaría muy bien. Claro. Porque si tenemos hasta armadillo, a lo mejor no en armadillo. Imagínate que nosotros estábamos patrullando cuando estábamos llegando allí a armadillo por esa zona y, no sé, nos ataca. ¿Cómo qué pasaría a nosotros? Bueno, seríamos dos cadáveres muy bonitos. Nosotros nos acompañamos. Están nuestros compañeros en Annensburg y estamos por culo, ¿no? Me tardarían desde Annensburg a armadillo como dos noches sin llegar. Sí, en el mejor de los casos, dos. Porque se tarda la vida. Sí, sí, por desgracia, el condado es bastante grande. Pero no sé, al final es lo que tiene. Con un poco de... De ingenio y recuperación monetaria, porque quieras o no, a todo el mundo nos afectó la guerra. Con un poquito de todo esto, yo creo que dentro de poco habrá bastantes cosas. Seguramente. Todo lo que sea mejorar, bueno, es... ¡Uy, uy, uy! Para que nuestro cuerpo del Chedi se quede y siga motivado. Que hay que buscar, que siga motivado y... Que tenga sentido seguir aquí. A ver, el sentido al final uno se lo tiene que buscar siempre. Porque incluso cuando tengamos entrenamientos y tengamos mil cosas más, incluso en ese momento... Te tienes que buscar tú al sentido. Pero no sé. Vamos a dar una vuelta por aquí cerca, a ver si hayamos algo. ¿Por aquí, por la puerta? Sí, mismo a meter. Bueno, vamos. Y también podemos ver el tema de los precios de los barcos, que... Es que lo miré... Ahora unas horas, pero... No me acuerdo exactamente. Yo creo que el de vapor pequeño, que es el que vale 600. También. Pero ahí no cabemos muchos oficiales dentro. Como dos o tres. Sí, pero en el grande, una vez que te bajas, te quedas en el sitio, ¿no? No sé. Claro. Pero nunca... Nunca hemos ido por agua... De un sitio a otro. Creo que tardaríamos aún más. A ver, yo quiero un barco, si o sí, así que... Podemos probarlo cuando lo compres. Claro, por eso. En plan, yo un barco lo voy a tener, si o sí. Mira, el... Te digo. Está el... El barco grande de vapor, ¿vale? Está a 800 y el barco de vapor a secas está a 600. Y dos barras de oro, en el perro de los casos. Luego tienes, pues, los barcos clásicos de remo, que esos, obviamente, son más lentos que ir andando. Pero no sé, yo creo que uno a vapor... Sería rápido. La prueba sería hacer eso. Podemos hacer pruebas con eso también. En cuanto tenga yo el mío, que va a ser el pequeño, ¿sabes? Ir a algunos compañeros dentro del propio barco. Y que alguien vaya a caballo. No sé, deberíamos consultarlo y demás. Yo eso me causan dudas. Y un barco de patrulla de aquí a San Denís, pues, a lo mejor llegamos antes o a lo mejor no. Se tendría que averiguar cuánto tiempo se tardaría. Pero yo creo que caballo se tarda menos. En verdad se tarda bastante de aquí a San Denís, ¿eh? Claro, ese es el tema. Es que en la conversación que escuché entre los que tenían barco, ¿sabes? Ajá. Dijeron textualmente... Yo no estaba en la conversación, pero metí un poco el oído. Que se tardaba casi la mitad o menos. ¿En barco o que de caballo? Porque es una recta. Prácticamente. Tienes que pasar por el estrecho y del de estrecho ya lo tienes. Eso sí. Pero de aquí a Rhodes puede llegar antes también. Sí, claro. O sea, yo la idea que di justamente era para Rhodes. En un principio. Pero a San Denís también. ¿Sabes? Porque, por ejemplo... Si quieres compramos un barco ahora. No sé si tengo dinero. Yo qué sé. A ver, yo... Lo que pasa es que ahora mismo el barco está cerrado. Claro, yo te decía por mi parte porque yo quiero un barco sí o sí. Creo que a lo mejor puedo tener... No sé si cerca de 200, de 600 dólares o no. No sé. Yo... Yo... A ver, claro. Es que como... Como estoy tantas horas por aquí... Quieras o no, ahora... Yo tendré... Los 100 que me gané ayer. Y hoy ganaré otro... Al día estaré ganando 100, 100 yagos. Solamente del oficio. ¿Dónde? Claro, ten en cuenta de que... Prácticamente mi vida está con la placa. Ah... Voy a todos los sitios. Voy preguntando a todo el mundo. Vamos a patrullar por la puerta. Vamos a ver. Vamos a ver. O también iré ya mismo... A descansar y comer algo y después... Vendré otra vez. Va, yo aprovecharé y... Y compraré cositas. Haré distintas cosas. Sí, pues de... De mientras... Hasta que venga la Marshall y demás, pues... Y si pillo a la... A la doctora, sí le puedo explicar un poco. O hablasteis con... Con ella vosotros. No, se lo dije a... A la Marshall que hablaré con ella y al final no habló. Va, pues... Pues lo sucedido... Pues... No quería hablar del tema. Justamente por lo sucedido. Es por lo que tenía que hablar del tema. Hombre, claro, eso sí. Es como si de repente... Yo que sé... Vamos a cualquier cosa nosotros y... Y un ciudadano de repente lo ha gestionado todo, ¿sabes? Claro. Como si estuviésemos... En el 1890. A la época de... De hacerse el héroe, ya pasó. Ahora... Ahora nunca, mejor dicho... Si quieres conocer a muchos héroes... Tienes que ir al cementerio. La verdad es que sí. Ah, mira la oficina de telegramas y te ha contestado. Sí, es lo que iba a hacer. Voy a aprovechar si... A ver si... Ha sonado la campana, ¿sabes? Porque, joder... Es tarde, la verdad es que... Por lo pronto... Despierta... Aunque esté en su casa... Pero despierta tiene que estar. No creo, ¿no? Supongo. Vamos a ver. Buen día. ¿Me ha llegado algo? No hay nada. Bueno, a ver. Al menos el mensaje mandado está. También aprovecharé para... Para hacerlo del caballo. De la montura y demás. Eso es para comprar la montura y demás. Para el tema de monturas... Eso sí que lo puedo gestionar yo a mi manera... Sin tener que ir a nadie, ¿no? Sí, eso a tu gusto. Sí, no, pero me quiero decir que no tiene ahorro si voy con... Bueno, sí, eso me va a costar poco, creo yo. Ah, vale. Bueno, tú sabes lo que cabe. A lo mejor te puede costar 50 dólares todo. Bueno, los tengo, así que no hay problema. Entramos altura, amanta, bridas y más cosas. Si quiere, le mira si le gusta la lap para ver si le queda bien al caballo. Que yo a lo mejor creo que se la voy a poner. Creo que queda bastante bien. A ver, yo lo bueno que tengo es que... Tengo muy buena visión, ¿sabes? Y por la noche no me... No tengo mucho problema, ¿sabes? De hecho el brillo a mí me distrae un poco. O sea, póntelo, no tengo problema. Pero me refiero a mí. En plan, cuando tengo un brillo cercano me molesta un poco por la noche. Pero sí, se lo miraré si no estorba mucho. Míralo a ver si no estorba, pues bien. Si estorba, pues ya está, por nada. Y ahí también tenemos, si quiere ver, un globo aro estático. Si no le da susto en las alturas. No, no me asultan, la verdad. También, ahí creo que vale 5 dólares o 10. Está barato. Dentro de lo que cabe. Cuando te salga el servicio y eso, pues si quieres probarlo y demás. Puedes ir a algún sitio con un globo electrónico. Ya mismo iremos los cheris ahí y llegamos antes. Nada, gente. Vamos a San Denís. Vamos al globo. O sea, te imaginas. Paramos encima de... Yo me voy a meter al comisario y voy a descansar. Ya vendré dentro de... Cuando termine unos papeles, unas cosillas. Vale, yo... Un poco tardaré mucho. Yo seguramente siga por aquí. Dudo marcharme. Haré eso. Iré a la taberna, compraré algún zumo que otro. Iré a la armería seguramente. A ver si puedo pulir un poco el arma. A ver si viene algún compañero que otro de servicio. Y así, también preguntaba si está la armería de Strauberry abierta. Y... Hostia. Pues no he ido, ¿eh? Miradla, a ver qué tal. Si le gusta la armería de Strauberry. Si no... Si no abre la armería de aquí. Si, si. Yo a la mínima que abra alguien, yo voy. Bueno, buen servicio. Ya nos veremos después. Suerte. Ay, vale. ¿Me queda agua? ¿Me queda agua? Vale. Vamos a pillar zumito. Me han dicho que es bastante mejor. Oh, solo quedaba uno. ¡Vamos! Bueno, voy a ver si puedo modificar Lo primero Vamos a hacer lo del caballo Eso es lo primero Creo que tengo que espantarlo Sí, sí, alto Eh... Espantar Ok Me voy a quedar sentado aquí de mientras Voy a aprovechar y voy a por agua Va por agua Tardo cero coma 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.